Te despertaste junto a mí, aún no sabías qué decir Y el eco de tu decisión aún sonaba dentro de la habitación Tu suspiro reveló el nombre de mi sucesor Tu silencio respondió, preguntas de mi intuición Y sé que hoy comienzas una nueva búsqueda Que has decidido que yo necesito a alguien más Y que de todas nuestras lunas esta es la última ¿Por qué regresaste para enamorarme un poco más? Luego desapareciste sin mirar atrás Porque si estamos en el cielo, sed es tu lugar Reservaste en el invierno un asiento más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con el tiempo a tu favor borraste de nuestra dirección Y lo empezaste a querer Veinte días fueron suficientes Y sé, hoy comienzas una nueva búsqueda Y has decidido que yo necesito a alguien más Y que de todas nuestras lunas esta es la última Porque regresaste para enamorarme un poco más Luego desapareciste sin mirar atrás Porque si estamos en el cielo serás tu lugar Reservaste en el infierno un acierto más Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.